Música 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 Hola Platanito, soy Masi Bienvenidos a Mancredo, criollos de Skywars Y os encontrabas aquí En el mapa de dinosaurio Yo soy Platanosaurio Y este de aquí es, ¿quien eres? Mira, 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 mira Soy este, no puedo estar quieto ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Soy el Manu Raptor Manu Raptor No me raptes, por favor No, tío, viene de Velociraptor, ¿vale? Vale, 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 o sea que eres muy rápido Entonces, no, no, entonces esta partida Ya debería haber acabado ya, ¿qué pasa aquí? Yo soy rápido, pero es que el resto Son tortugas, tío Vale, nos encontramos aquí En un video de Team Skywars, estamos en el mapa De los dinosaurios, estoy aquí con el señor Manuel Estamos en el modo de sin kits y sin habilidades Porque así dependemos más de nuestra skill Y de la suerte que nos toque Y bueno, ya voy más o menos decentemente Nos quedan dos cofres, creo, de la isla de esta Haz puente tú Y creo que aquí debajo Aquí hay otro cofre, vale Yo hago puente, pero primero tengo que coger bloques con la mano Porque no tengo maderas, ¿eh? No tienes madera, vale No, yo tengo un montón Tengo un montón de bloques Tú tranquilo Si quieres hago yo el puente Y si hay bloques ahí, te los pillas para ti Vale Uy, que he tirado un huevo ahí a lo random Era un huevo de dinosaurio, cuidado Mira ¿Tienes pa' diamante, Manu? Sí Vale, pues esta me la llevo por si acaso Entonces, vamos a ver qué tal sale esta partida Podéis dar un super like Porque bueno, ya sabéis que Cuando me gusta jugar aquí con Manu a Skyward Pues lo hacemos en Team Skyward Para que lo negáis Es que abusáis porque estáis jugando Skyward Y la gente va sola Y vosotros vais en Team En realidad es porque Masi no quiere que le parta el culo Bueno, también Pero Eso no tenías que decirlo en el vídeo, ¿eh? Ya, ya, ya Lo siento Cortamos, cortamos ¡Hola, pelotonito! No, tío El hola, por favor O sea No lo echaba demasiado de menos O sea, lo echaba de menos Pero no tanto ¿No lo echabas demasiado? ¡Ajá! Madre mía Ya voy aquí un rato, tío Todavía no hemos matado a nadie, ¿eh? Mira, este es el centro del mapa A ver, vamos a seguir un poquito No, yo sigo sin bloque Yo, yo, en serio Yo intento ayudarte Toma Yo te doy ahora cuando lleguas a la isla, ¿eh? A ver, con cuidado Vale, a ver, toma Te doy la mitad de esto Y la mitad de esto, pues Toma Ahí tienes bloque Te amo, te amo Te amo, de verdad Vale Pues en este mapa, en cada isla Hay dinosaurios diferentes Aquí en el medio ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, vale Voy para allá Está en la parte de atrás Uh, espérate, espérate Espérate que Ojo al di... Dios, va a full diamante, ¿eh? Cuidado, Manu Vale, Manu ¿Te la juegas? Me la juego, me la juego Me la juego Distráelo, distráelo Te veo, te veo Hola, mira, mira Lo distraigo Hola, hola ¡No! La del cofre Cuidado, cuidado Cuidado, muy buena Muy buena, Manu Lo mato, lo mato, lo mato Suu Vale, perfecto Vale, vale, tío Casi me mata, tío Porque he hecho la de Abro el cofre En vez de poner un jugo de lavas, ¿eh? Madre mía, qué listo que soy Oye, ¿tienes comida? Que no tengo, ¿eh? Yo tampoco Es que... Y me faltan bastantes muslitos A mí me faltan... Yo estoy a cuatro corazones Y no tengo comida Tenemos que ir a matar al otro Eh, tengo manzana de oro Tengo manzana de oro Bueno, pero aún así No falta comida O sea, porque Ayer en el directo... Bueno, ayer El jueves En el directo de 300.000 suscriptores Jugamos un egg war O sea, un egg war Un team sky Madre mía, más si estás todo colgado Y tampoco teníamos comida, tío O sea, ¿qué pasa en este modo de juego? Mira, vamos al centro, ¿no? Sí, vamos al centro Yo estaba a cuatro corazones solo, ¿eh? O sea, que cuidado conmigo, ¿eh? Pero si es que yo no te veo... Ah, vale Hola, papu, toma Aquí no debería de haber... O sea, no debería de haber otra persona Porque estos son equipos de dos ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero yo no me fijé Si el óptico Estaba por ahí escondido O sea, ha ido al centro O si eliminamos al equipo completo La verdad es que no me fijé nada Igual, pasamos de... Hay agujeros por el mapa, ¿eh? Vale, vale, tranquilos Que yo no me caigo, ¿eh? Tranquilo, yo te sigo Tú, por donde tú vas voy yo Creo que tenemos que subir al volcán, ¿eh? O sea, por lo menos tiene pinta De que ahí están los cofres, ¿eh? Y no hacen falta cofrecitos No, sí, cofres sí Pero y si vamos a matar aquí a los cubres Al equipo ese, ¿no? Vale, con cuidado No hay nadie por detrás Pues venga, vamos para allá Lo bueno es que A lo mejor el cofre este de aquí delante No está pillado O sí, nada, mira ¿Has regenerado ya? He regenerado hasta la mitad de la vida Me queda otro plátano ¿Tú estás bien? Mira, aquí hay otro plátano Toma, toma Yo sí, yo estoy perfecto No, no, yo estoy perfecto ¿Estás perfecto? Me faltan casi todos los muslitos Pero voy bien, ¿eh? ¿Tienes cubo de agua? No, tengo cubo de agua A ver si aquí hay un cubo de agua No, no hay cubo Vamos, ahora hay un cubo de agua No, te pongo el agua ¡Ponme el agua, ponme el agua! Ahí voy, ahí voy ¡Suuu! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Mira, están aquí detrás! Tenemos que intentar matarlos sin tirarlos, ¿eh? Es muy importante Dios, va full diamante Le tenemos que hacer un kak entre los dos, ¿eh? Vale, nige, nige Que no estoy contigo Vale, vale, tranquilo, tranquilo ¿Estás ido por el otro lado? Vale, vale, vale Vente pa'ca, vente pa'ca Aquí viene Pelosi No, el Manu Raptor ¡Rar, rar, rar! ¿Le podemos poner lava? Hostia, Masi Ya sé por qué no hay comida en este mapa ¿Por qué? ¿Por qué hay pocas cosas? Porque hay dinosaurios Y tú eres un Rex, tío Necesitas comer carne ¡No! ¡Adiós, amigo! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, Manu! ¡Que no se caiga, que no se caiga! ¡Alay, muy bien! ¡Bien! Ahí está Y ya tenemos armadura, chaval Muy buena, ¿eh? Muy buena Pero este tampoco tenía armadura O sea, eh Toma, pantalones, sí, toma Es un mundo jodidísimo de comida De hecho, ahora mismo Yo ya no voy a poder correr Este mapa parece un surbiol Cuidado, nigga, ¿eh? ¡Coco! ¡Coco! ¡No! ¡Uf! Casi me he caído Madre mía Madre mía El Masi con la lava ¿Esta partida qué va a hacer? ¿El te mato con lava everywhere? Mira, lo has tirado Y ya solo quedamos tres equipos, tío O sea, una... ¡Ah, y arriba hay uno! Cuidado Vale, te lo tiro Te lo tiro con bonitas nieves ¡Lalalalalala! ¡No, me la estás quitando! ¡Ay, ahí! ¡Le doy! Vale, muy buena Vale, subo contigo Cuidado, Manu ¿Estás con él? Está FK Ah, está FK ¡Hola! ¡Hola! ¿Una foto? Una foto La del puño No, una foto Una foto Sáquate una foto Selfie, selfie Ponte aquí al lado No, cuida No, está puesta en la pared El selfie para el otro lado, tío ¡No, Masi! ¡Masi! ¡Censura! ¡Censura! ¡Muévete! ¡Que Masi estás un bebé! ¡Eh! ¿Quién le he puesto lava en el suelo? What the fuck Saki Ahora, ahora, ahora Cuidado, Manu ¡Cuidado! Ya quemó todas las cosas Para que lo veas ¡El retrasito! ¡El retrasito! Pues nos queda un equipo completo, ¿eh? Dos versus dos Madre mía Esto huele a épico, ¿eh? Toma, toma, toma Tengo tres plátanos, ¿eh? Toma ¿Quién es ese? Eh, bueno, tengo cuatro, en verdad Ahora tengo dos Pues me he comido uno y te he dado otro O sea, tengo uno Y luego otro No, ¿quién? No, eso no vale, ¿eh? Vale, pues queda Los estoy viendo ahí a lo lejos, Manu Mira, ahí va Vale, tenemos que ir al medio Eh, ¿vamos al medio a chitarnos? ¡No! ¡No! ¿Qué? Me ha desaparecido el bloque Pero me ha desaparecido el bloque Y los oídos de Masi también Me ha reventado Es que ese es el ruido Que hace un Velociraptor Cuando está a punto de morir Ah, vale, vale, vale Ahora lo entiendo todo Ahora lo entiendo todo, amigo Y yo soy ManuRaptor Pues todavía peor Mira, aquí hay comida Habemos comida Habemos comida Vale, esto de aquí Nada interesante, ¿no? Pues venga, lo quemo todo Vale, eh Me ha bugeado de esto que no puedo festear y moverme O sea, yo no puedo irme teletransportando a ti como un tonto Ah, bueno, pues teletransportate Mira, ahí arriba hay uno ¡Vamos! ¡Eh, que tiro la flecha! ¡Ay, que le doy! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Ahí está! Muy buena, muy buena Ahí está, lo ha reventado Da igual, da igual Se ha quedado sin vida Se ha quedado sin vida Y como ese hombre no tenga manzanas GG ¡Ale, hola! Vale, con cuidado ¡Ale, dale duro! Vale, ahí está ¡Eh! ¡What! ¡What! La pelea de la... Mira, mira, mira La versus Masi Vale, perfecto, perfecto Lleva pa de madera Vale, ye, ye Ahí está, muy buena Vale, pues solo queda este hombre de aquí No, no, no Queda otra chica por lo que aparece en el tabla Ah, no, no No, no, esa es la chica que hemos matado a FK Y como está FK todavía no nos la ha dado a reaparecer Ah, mío, mío Vale, Laura Espera Tú, pa atrás Vale, a ver ¿Quién es el mejor dinosaurio? El platanosaurio Rex, tío De toda la vida Hostia, niga Que él tiene pinta de ser un triplodocus, eh Lo digo yo Un triplodocus Que es nuevo Sí, es herbívoro Es herbívoro No come carne Tú vete sin miedo Ah, bueno Que aquel no come carne Mientras no sea platanívoro A mí me da igual A ver, Pongolo Si es herbívoro Come plátano Ah, bueno No sé Eso sería frutívoro, ¿no? No sé, tío La madre que lo parió O sea, ¿cómo se puede afectar Tan, tan, mal? A ver, eso lo queda este hombre Señor, por favor Madre mía Veinte minutos después Es el típico momento En el que pones La cosita esta de Bob Esponja, ¿sabes? Sí, sí No, no te preocupes yo Que ya te he comido la música de ascensor Eso no es ascensor Eso es de Star Wars Ah, señor, por favor Madre mía Es que como esto Esto es una guerra galáctica, ¿sabes? Pues por eso Bueno, galáctica Esto es a ver quién sobrevive No, espérate Me tengo que poner el arco Vale, esta es la partida interminable Tú, señor Venga, a volar Venga, ahí está Muérase Venga, adiós, amigo Confío en ti Confío en ti Confío en ti Como la trucha en el truco A que lo mato a flecha solo A que no A que lo mato a flecha A que no Ah, vale Ya sé por qué no me podías mover Porque había movido la rueda del ratón para atrás Y me había quedado bloqueado en el sitio Jaja En serio, tío Pero es que Sí, sí, ya me estoy moviendo Vale, vale Este hombre lo tengo reventado Si no tiene plátano Esto es mío, ¿eh? Espera, espera, Masi Que le tapo, le tapo Le asusto Estoy delante Mira, mira Mira, mira Me tiene miedo el templo Doku ¿Ves cómo se esconde? Mira, mira Mira, mira Ojo, ¿eh? Mira cómo hago que se esconda ¿Lo estás viendo? Sí, sí No, te tiene miedo, ¿eh? Mira Mira, mira, mira Deja de disparar Mira, se esconde, se esconde Cucu Te lo ha asustado Cucu Cómo te lo ha asustado Ahí está Y ganamos Vamos Yeah, yeah Ahí está, chaval Madre mía Qué cracks que somos Pues GG A ver ¿Quién es el mejor dinosaurio? Evan No, no, no Es las que hay, loco Vale, aquí está Aquí está conmigo ¿Quién es el mejor dinosaurio? No, dilo Dilo en voz alta ¿Quién es el mejor dinosaurio? Dilo ¿Manu Raptor? No, el que ha ganado la partida Es el Platanosaurio Rex ¿Vale? Manu Raptor no sabe poner bloque Que te peten, chaval Es que me ha quedado ahí Asustando al chaval Para que te dejes hacer el juego Así que bueno, Platanito Vamos a ir dando por aquí Este super vídeo Es que voy a tener como siempre El canal de Manu En la descripción También en la descripción Tienes enlace A la tienda de juegos de Z2A Código más y 3% de descuento Ya sabéis, tenéis en el Minecraft Y cositas baratitas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, Matanitos Adiós Manu Raptor se reproduce No No Será que os tío